Hoy seguimos con el entrenamiento individual de cada uno de los jugadores, pero ya estamos avizorando en un horizonte una competencia dentro de 30 o 45 días, cuando se empieza a normalizar todo lo que tiene que ver con los protocolos de pandemia. A partir de ahí vamos a completar el torneo local que quedó trunco en sus finales, el torneo FF Caputo, y seguramente haremos una serie de encuentros amistosos con la gente de Entre Ríos a la espera de que Rosario termine su torneo. Una vez culminados nuestros torneos y nuestros amistosos, dará paso a partir de septiembre, durante septiembre, octubre y noviembre, la disputa del torneo regional del Litoral. La evolución sigue siendo a partir de la preparación física individual de los jugadores, ni bien nos autorizan el contacto, tomar 25 días para el trabajo de equipos, y a partir de ahí la disputa de los amistosos y la final. Estimamos que en un lapso de entre 30 y 45 días todo esto se va a ir normalizando, por lo menos en lo que se refiere a la vuelta a la práctica normal del juego. Para después, sí, la competencia, el rugby requiere de una muy buena preparación física, no solamente individual, sino también grupal, por lo tanto sería irresponsable volver a la competencia inmediatamente de levantar la posibilidad de entrenar de manera conjunta. Tenemos todo julio y agosto para ir planificando, ir modificando las fechas conforme vaya evolucionando las decisiones gubernamentales, pero en principio agosto es el mes clave para prepararnos y puesta a punto.